¡Suscríbete al canal! ¡Y Alma, ya es el sábado! Así es, estamos muy entusiasmados porque ya llegó la fecha. Ustedes nos han apoyado desde el principio, aquí estuvimos para anunciar el lanzamiento y ahora ya es una realidad. Es este sábado, a partir de las cinco y media de la tarde estaremos repartiendo luces para las primeras mil personas que se inscriban o que hayan pagado su boleto. Y bueno, va a haber zumba, va a haber calentamiento y la carrera arranca a las siete y media. A ver, platíquenos un poquito, para los que no tuvimos la oportunidad de ver la entrevista pasada, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a haber y para qué es? Claro que sí, es la primera carrera binacional eléctrica Shine and Run. Y esta carrera inicia en las instalaciones del CREA y también finaliza ahí. Va a tener todo un recorrido por todo el Paseo de los Héroes, las diferentes glorietas, iniciando por la primera altura del Hotel Lucerna, hasta continuar por último a Las Tijeras, continuar a Palacio Municipal y regresar al CREA. Entonces la idea de esta carrera es iluminar a todas las personas que asistan, que participan, iluminarlas con la alegría. Va a haber música de DJ, música electrónica y va a haber muchas sorpresas. También hay calentamiento de zumba, va a haber un baile eléctrico, hay mucha participación de la comunidad. Regidor, platícanos un poquito sobre su parte de la participación en esta carrera. Así es. No, pues ahora sí que nosotros muy contentos, muy agradecidos por tener la oportunidad de trabajar aquí con Red Corazones Binacionales. Y pues decirles que este es un proyecto, como bien lo dice la propia denominación de la organización, un proyecto binacional que al final de cuentas atiende un problema importante, donde pues por desgracia luego se dan abusos en cuestiones laborales, sexuales para menores, para niñas. Y pues este es el objeto principal, ¿no? Entonces esa fue la causa que nos motiva a apoyar siempre aquí a nuestra presidenta de la Asociación Alma, porque pues obviamente el objetivo es muy sensible y se trata de que este recurso se destine para apoyo a las niñas, a las menores, a las mujeres que han sido abusadas y que están resguardadas en una casa donde están siendo apoyadas por la propiedad. Ahorita que nos comentan esto, Alma, platícanos un poquito por si alguien no supiera qué es lo que hace Red Binacional de Corazones, a qué se dedican, qué es lo que hacen. Claro que sí, Red Binacional está tanto en Tijuana como en San Diego y lo que hacemos es la prevención del abuso a las niñas, a las mujeres, a los niños y a los hombres en general. Entonces Red Binacional fue un poquito más allá de la prevención y ahora tenemos el primer refugio especializado con un equipo interdisciplinario para atender a estas menores de edad. Nos pueden encontrar por nuestra página www.redbinacionaldecorazones.com Ahí pueden conocer más de nuestra misión, pero esto lo hemos logrado gracias a mucho apoyo, apoyo de la comunidad, inclusive de las autoridades locales, federales y estatales. Y pues Baja California se siente ya muy honrado de tener el primer centro para estas niñas y nuestro objetivo es algún día y no muy lejano reintegrarlas a la sociedad. Y eso es lo que se necesita, esfuerzos donde todos apoyemos, donde gente de una manera desinteresada, como en este caso usted presidiendo y toda la gente que trabaja. Y toda la gente, sí. Ahí en Red Binacional, pues trabaje y esta es la manera en la que nosotros, porque a veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Ir a correr, así es de fácil, agarre a toda su familia, póngase su color de onda, además está muy suave, todavía no está tan frío así como para no salir a correr a las siete. Como que es muy buena temporada, ¿no, Regidor? Sí, de hecho, lo más agradable de esto es que se presta que ya oscurece más temprano por el cambio de horario. Y al final de cuentas, pues obviamente, como bien lo decía aquí este Almita, pues hay que ir ad hoc a la carrera, hay que encontrar nuestros colores fosforescentes, independientemente que nos vayan ahí a entregar algún... Los que nos vayan mejor a nuestro tono de vida, para vernos guapetones en la carrera, ¿no? Así es. No, va a estar muy agradable, de hecho es una convivencia meramente familiar, no es competencia, sino simplemente es convivir en familia y apoyar una noble causa. Esa es otra, para toda la gente que nos esté viendo, no hay que correrlo en dos minutos ni nada. Pueden ir caminando, no importa la edad, a lo mejor puedes ir en familia con tus niños y caminar con ellos. Así es, puedes correr, caminar, trotar, puedes bailar zumba, en fin, hay una infinidad de maneras de reunirse. Y pues sí quiero hacer también hincapié que esto lo estamos logrando también gracias a nuestros patrocinadores que se han unido a la causa y pues también es muy loable que nuestro regidor Edwin se una a esta causa porque es sensible a esta causa, como mucha gente seguramente se va a unir este sábado. No, y además hay, la problemática es bastante fuerte en la región, entonces qué bueno que se esté trabajando así. Así es. ¿Cómo nos inscribimos? Nada más llegamos, ahí nos inscribimos, ahí pagamos nuestra inscripción, ¿cómo le hacemos? Bueno, les recomendamos que ya paguen su boleto para que alcancen los... ¿Ah, se puede hacer ya ahorita? Sí, ya está abierta la inscripción, se puede inscribir en el mismo CREA INDEPT, puede ser en la Casa de la Cultura, Auditorio Municipal, Ticketmaster, en fin, entre a nuestra página y tenemos más de 10 lugares incluyendo Rosarito, Tecate, San Diego y Chulavista. Ahí está apareciendo la página, te iba a preguntar la página, pero ahí está, completita para que no me vaya a equivocar. En agua aparecen también por ahí algunos números de teléfono donde ustedes pueden obtener mayor información. Y pues bueno, el próximo sábado, 7 y media, la hora me parece perfecta porque puede ir toda la familia a disfrutar de este festejo para ayudar a estas jovencitas que realmente nos necesitan. Iluminar el camino, iluminar la vida. ¿Regidor, algo más que quiera agregar? No, pues nada más reiterarle aquí la solicitud a los ciudadanos de que se integren, que apoyen, es una muy noble causa. O sea, yo quiero nada más antes de terminar también nuestra participación, reconocer el esfuerzo que también se ha venido realizando por parte de compañeros representantes del Gobierno Municipal, Regidor Rudy Ramírez, que ha estado muy al pendiente, muy entusiasmado. De lo que sucede. Organizaciones civiles del otro lado de la frontera. Y bueno, al final de cuentas, pues yo creo que eso nos da y nos pone el ejemplo para que los tijuanenses no faltemos este próximo sábado y estemos ahí presentes apoyando esta muy noble causa. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues muchísimas gracias por unir sus corazones. Entonces, este día le vamos a dar luz a muchas niñas, muchas mujeres que lo necesiten. Como les digo, esta tarea es muy ardua y no lo podemos hacer solos. Necesitamos también de ustedes. Vengan a divertirse, lo van a pasar muy bien. Recuerde, próximo sábado, siete y media de la noche, las salidas en el CREA. Ya pueden comprar sus boletos ahorita si usted quiere. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos todavía más en este miércoles familiar en Hola California. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Chau! Gracias.